Capítulo 10 de Cuentos Clásicos del Norte, segunda serie. Traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Feathertop, de Nazaliel Hawthorne. —¡Dicon! —gritó mamá Rigby. —¡Fuego para mi pipa! La vieja señora tenía la pipa en la boca cuando decía estas palabras. Las había lanzado después de llenarla de tabaco, sin tratar de encenderla en el hogar donde, en realidad, no había huellas de que se hubiera encendido fuego aquella mañana. Sin embargo, tan pronto como hubo dado la orden, brotó un rojo intenso en el hueco de la pipa y una bocanada de humo de los labios de mamá Rigby. Nunca pude descubrir de dónde vino el fuego, ni qué mano invisible lo hizo encenderse allí. —¡Bien! —dijo mamá Rigby con una inclinación de cabeza. —Gracias, Deacon. Ahora, hagamos el espantajo. Quedad al alcance de la voz, Deacon, por si os necesito otra vez. Apenas amanecía, pero la buena mujer había madrugado aquella mañana con el objeto de hacer un espantajo que quería colocar en su cementera de maíz. Era la última semana de mayo, y ni los cuervos ni los mirlos habían descubierto aún las pequeñas hojas verdes y enrolladas del maíz que comenzaba justamente a brotar de la tierra. Así había resuelto fabricar un espantajo que pareciera vivo por todos sus lados, y terminarlo inmediatamente de pies a cabeza, de manera que comenzara aquella misma mañana sus deberes de centinela. Ahora bien, mamá Rigby era, como todos sabemos, una de las brujas más hábiles y poderosas de la Nueva Inglaterra, y podía hacer, en consecuencia, con muy pequeño esfuerzo, un espantajo suficientemente horrible para aterrorizar al mismísimo ministro de la iglesia protestante. Pero habiendo despertado aquella mañana con disposición de espíritu extraordinariamente placentera, suavizada todavía más por su pipa de tabaco, resolvió producir algo fino, hermoso y espléndido, de preferencia a lo horrible y espantoso. —No quiero colocar un duende grosero en mi propio campo de maíz y casi a mis puertas —díjose a sí misma, lanzando una bocanada de humo. —Podría hacerlo si quisiera, pero estoy cansada de cosas maravillosas y esta vez me quedaré dentro de los límites de la vida ordinaria, en obsequio a la variación. Además, no hay necesidad de espantar a los chiquillos a una milla a la redonda, aunque yo sea, como ellos dicen, bruja de verdad. —Quedó sentado, de consiguiente, en la mente de Mamá Rigby, que el espantajo representaría a un caballero elegante de la época, hasta donde lo permitieran los materiales de que podía disponer. Quizás era oportuno enumerar los principales artículos que entraron en la composición de la figura. El más importante de todos, indudablemente, aunque llegaba a apreciarse muy poco, era cierto palo de escoba en que Mamá Rigby había dado muchos nocturnos paseos aéreos a la medianoche, y el cual servía ahora de columna vertebral al espantajo, o de espinazo, hablando en términos vulgares. Uno de los brazos estaba constituido por un mayal, inútil ahora, que acostumbraba a manejar el buen Rigby antes de que su esposa le enviara fuera de este pícaro mundo. El otro, si no me equivoco, estaba compuesto del cabo de una escoba el travesaño roto de una silla, atados fuertemente a la altura del codo. En cuanto a las piernas, la derecha era el mango de un azadón y la izquierda un palo cogido en la miscelánea, confusa, del montón de maderas. Los pulmones, estómago y demás cosas por el estilo eran nada menos que un saco de harina relleno de paja. Tenemos así el esqueleto y la individualidad entera del espantajo, con excepción de la cabeza, la cual se suplió admirablemente con una calabaza seca y arrugada, donde abrió mamá Rigby dos huecos para los ojos y una abertura para la boca, dejando que cierta azulada prominencia hiciera en el centro las veces de nariz. El conjunto constituía realmente un semblante del todo respetable. —He visto muchos rostros peores sobre hombros humanos, seguramente, pensó mamá Rigby, y más de un fino caballero tiene la cabeza de calabaza lo mismo que mi espantajo. Pero en este caso los vestidos debían de hacer al hombre. Así, la buena anciana cogió de una percha una casaca antigua color ciruela hecha en Londres, y con restos de bordado en las costuras, puños, solapas de las faltriqueras y ojales, pero lamentablemente usada y descolorida, remendada en los codos, rasgada en los faldones y completamente raída. En la solapa izquierda veíase un agujero redondo, producido quizás por alguna placa nobiliaria arrancada violentamente, o por el corazón ardiente de alguno de los poseedores de la prenda que la hubiera chamuscado. Los vecinos aseguraban que esta rica vestimenta pertenecía al guardarropa del hombre negro, quien la conservaba en la casa de mamá Rigby por la comodidad de vestirse allí siempre que quería presentarse de gran parada a la mesa del gobernador. Para completar el atavío había un amplio chaleco de terciopelo, bordado primitivamente con follaje de dorado tan brillante como las hojas de arce en octubre, pero que se había apagado ya casi todo sobre el terciopelo. Venía enseguida un par de calzas color escarlata, llevadas alguna vez por el gobernador francés de Louisbourg, y cuyas rodillas habían tocado los escalones inferiores del trono de Louis el Grande. El francés regaló estas calzas a un indio curandero, quien las dio a la vieja bruja a cambio de un vaso de aguardiente en una de sus danzas en la selva. Además, sacó mamá Rigby un par de medias de seda y las calzó en las piernas del espantajo, donde aparecían como una fantasía, mostrando la realidad de los palos al dejar percibir dolorosamente la madera a través de los agujeros. Colocó, por último, la peluca de su amado esposo en el pelado cráneo de la calabaza, y completó el conjunto con un empolvado sombrero de tres picos, adornado con las más largas plumas de cola de gallo que se pudiera imaginar. Tan luego que la vieja hubo terminado, colocó esta figura en un rincón de su cabaña, riendo al observar el amarillo rostro del espantajo con la pequeña naricilla picaresca levantada al aire. Tenía un cómico aspecto de satisfacción de sí mismo y parecía decir —¡Pero venid a admirarme! —Y es un hecho que sois digno de que se os admire —murmuró mamá Rigby, llena de maravilla ante su obra. —He fabricado muchos muñecos desde que soy bruja, pero se me figura que este es el mejor de todos. Casi es demasiado magnífico para espantajo. Y ahora llenaré primero mi pipa con tabaco fresco y lo llevaré enseguida a la sementera de maíz. Mientras llenaba su pipa, seguía mirando a la anciana con cariño casi maternarla al espantajo en su rincón. A decir verdad, sea casualidad o destreza, o quizás solo hechicería, había algo maravillosamente humano en la ridícula figura acicalada con su harapiento esplendor, y que parecía arrugar su amarillo semblante en una mueca de curiosa expresión entre desdén y regocijo, como si comprendiera que representaba en sí misma una burla a la humanidad. Mientras más la contemplaba a mamá Rigby, más satisfecha se hallaba de su labor. —¡Dicon! —gritó imperiosamente. —¡Fuego otra vez para mi pipa! Apenas había terminado, cuando apareció como antes una brasa enrojecida sobre el tabaco. Mamá Rigby aspiró una larga bocanada y la exhaló después hacia el rayo de luz matinal que luchaba por atravesar las empolvadas vidrieras de la ventana de su cabaña. Gustábale saborear su pipa con una brasa de fuego de la chimenea, de donde había sido arrancado. Pero no puedo decir dónde estaba tal chimenea, ni quién aportaba el fuego, salvo aquel invisible mensajero que parecía responder al nombre de Deacon. —Este muñeco —pensaba mamá Rigby con los ojos fijos en el espantajo— es trabajo demasiado artístico para dejarlo todo el verano en un campo de maíz espantando a los cuervos y a los mirlos. Es capaz de algo mejor. Vaya que he danzado muchas veces con figuras más ridículas cuando escaseaban las parejas en nuestras reuniones de hechicería en los bosques. ¿Qué sucederá si le dejo buscarse la vida entre los demás hombres de paja y gente vacía que andan alborotando por el mundo? La vieja bruja aspiró tres o cuatro bocanadas de humo de su pipa y sonrió. —Encontrará una multitud de semejantes en cada esquina —continuó. —Bien, no intento meterme hoy en brujerías más allá de lo que dure mi pipa, pero soy maga y lo seré y de nada sirve querer disimularlo. Haré un nombre de mi espantajo, siquiera sea por el placer de pegar un petardo. Mientras murmuraba estas palabras, mamá Rigby retiró la pipa de su boca y la arrojó en la abertura que hacía de tal en el rostro de carabaza del espantajo. —¡Fuma, querido mío, fuma! —dijo. —¡Fuma, elegante mozo! Tu vida depende de ello. Era indotablemente una exhortación original, dirigiéndose a un paquete de palos, paja y vestidos viejos, sin nada mejor que una arrugada calabaza por cabeza, como sabemos bien que estaba formado el espantajo. Sin embargo, debemos recordarlo muy especialmente. Mamá Rigby era una bruja de singular habilidad y poder. Y teniendo presente este hecho, no habrá nada increíble en los notables incidentes de nuestra historia. A la verdad, la dificultad mayor quedará vencida al punto si logramos llegar a la creencia de que tan pronto como la vieja le ordenó fumar, brotó una bocanada de humo de la boca del espantajo. Fue seguramente una bocanada muy ligera, pero a esta siguió otra y otras más, cada una más decidida que las anteriores. —¡Fuma, ángel mío! ¡Fuma, lindo! siguió diciendo mamá Rigby con su sonrisa más graciosa. —Es hálito de vida para ti. Te doy mi palabra. Queda fuera de duda que la pipa estaba encantada. Debía existir algún conjuro sea en el tabaco o en el ardiente fuego que ardía misteriosamente en su hueco, o en el humo aromático que se exhalaba de las encendidas hojas. Después de varias tentativas vacilantes, la figura arrojó al fin una nube de humo que se extendió desde el oscuro rincón hasta la faja luminosa de la ventana. Allí se difundió y se desvaneció entre los átomos de polvo. Parecía haber sido un esfuerzo convulsivo, pues que las dos o tres bocanadas siguientes fueron más débiles, aunque el fuego ardía todavía y arrojaba sus reflejos sobre el rostro del espantajo. La vieja bruja aplaudió golpeando sus flacas manos una contra otra y sonrió a su muñeco de manera alentadora. Veía que el encanto obraba. La faz arrugada y amarilla, que hasta entonces no había ofrecido aspecto vital, comenzaba a mostrar una especie de fantástica y tenue atmósfera humana que parecía fluctuar a su alrededor, desvaneciéndose a veces completamente y haciéndose otras más perceptibles siguiendo las exhalaciones de la pipa. De igual manera, asumía toda la figura a una semblanza de vida, como la que prestamos a formas mal definidas de las nubes, engañándonos a medias con las divagaciones de nuestra propia fantasía. Si hubiéramos de ahondar profundamente en la materia, podría dudarse si, después de todo, hubo algún cambio en la sordida, raída, insignificante y malpergueñada figura del espantajo, o si únicamente alguna ilusión fantasmagórica y cierto curioso efecto de luz y sombra la coloreaba y delineaba en forma de engañar los ojos de muchas personas. Los milagros de la brujería adolecen siempre de artificio muy superficial y, por último, si esta explicación no llega al fondo del proceso, no puedo ofrecer otra mejor. —¡Muy bien, lindo mancebo! exclamó de nuevo Mamá Rigby. —¡Vamos, otra buena y vigorosa inhalación y lánzala con fuerza y violentamente! —¡Fuma, por tu vida te lo digo! —¡Aspira desde el fondo de tu corazón, si corazón tienes y si este tiene fondo! —¡Bien, ahora! —¡Aspira esta bocanada como si gozaras en hacerlo! Y la bruja hizo un ademán con la cabeza al espantajo, poniendo tal potencia magnética en su gesto que inevitablemente debía éste obedecer, como obedece al hierro a la misteriosa atracción del imán. —¿Por qué te quedas holgazaneando en tu rincón, perezoso? dijo Mamá Rigby. —¡Avanza! Tienes el mundo delante de ti. Palabra que si no hubiera oído yo mismo esta relación en el regazo de mi abuela y no hubiera quedado completamente establecida entre las cosas verosímiles cuando mi infantil credulidad no podía aún analizar su posibilidad, jamás habría tenido el atrevimiento de referirla ahora. Obedeciendo a la voz de Mamá Rigby y alargando el brazo como para coger su mano extendida, la figura avanzó un paso, una especie de sacudimiento o salto más bien que paso. Vaciló luego y casi perdió el equilibrio. ¿Qué más podía esperar la hechicera? No era nada después de todo, solamente un espantajo de madera armado sobre dos estacas. Pero la enérgica bruja se enfadó y sacudió la cabeza y lanzó la fuerza de su voluntad tan poderosamente sobre aquella miserable combinación de madera podrida, paja mohosa y raída vestimenta que se vio obligado el espantajo a mostrarse hombre, a despecho de la realidad de las cosas. Así avanzó hasta la faja luminosa. Detúvose allí, pobre diablo de invención, revestido solamente de una capa ligerísima de apariencia humana, a través de la cual era visible la rígida, desvencijada, incongruente, vieja, harapienta, múltiple e inútil combinación de su esencia, pronta a desplomarse en tierra en un montón de residuos por la conciencia de su propia indignidad para erguirse. ¿Confesaré la verdad? En este punto de vivificación el espantajo me hace recordar ciertos caracteres indefinidos y anormales, compuestos de elementos heterogéneos y empleados mil veces a despecho de su insignificancia por los escritores de novelas, yo también como los demás, que han poblado con ellos superabundantemente el mundo de la fantasía. Mas la feroz bruja comenzaba ya en colarizarse y a mostrar los rasgos de su naturaleza diabólica, que asomaba a Sibilante como una cabeza de serpiente desde el fondo de su pecho ante el comportamiento pusilánime de la cosa que ella se había tomado la molestia de componer. ¡Fuma, miserable! gritó con ira. ¡Fuma, fuma, fuma! ¡Tú, criatura de paja y vacuidad! ¡Tú, andrajo! ¡Tú, saco de harina! ¡Tú, cabeza de calabaza! ¡Tú, nada! ¿Dónde encontraré una palabra suficientemente vil para calificarte? ¡Fuma, te digo! ¡Y aspira tu vida fantástica junto con el humo! ¡O si no, arrancaré la pipa de tu boca y te arrojaré al lugar de donde ha venido aquella brasa ardiente! Amenazado así, el infeliz espantajo no tenía más remedio que inhalar aquella peligrosa vida. Haciendo de la necesidad virtud, aplicose vigorosamente a la pipa, arrancando nubes de humo tan espeso que la pequeña cocina de la choza estaba envuelta por completo en los vapores del tabaco. Un rayo de sol luchaba por atravesar esta niebla y podía apenas reflejar vagamente la imagen de la hendida y empolvada vidriera de la ventana sobre el muro opuesto. Entretanto, mamá Rigby con un brazo en jarras y el otro extendido hacia la figura se destacaba ferozmente en medio de la oscuridad, con el mismo porte y expresión que cuando provocaba alguna terrible pesadilla en sus víctimas y permanecía al lado del lecho para saborear su agonía. El pobre espantajo fumaba y fumaba, trémulo y lleno de terror. Mas es preciso reconocer que sus esfuerzos servían perfectamente para el objeto pues, a cada sucesiva exhalación, perdía la figura visiblemente su aspecto informe y confuso y parecía condensar su esencia. Aun la misma vestimenta participaba de este mágico cambio, brillando con reflejos de novedad y resplandeciendo con el bello bordado de oro que por tan largo tiempo había estado opacado sobre el terciopelo y revelándose apenas entre el humo un rostro amarillo dirigía hacia mamá Rigby sus ojos sin expresión. Al fin la vieja bruja cerró el puño crispado sacudiéndolo en dirección a la figura. No estaba iracunda verdaderamente mas procedía bajo el principio falso quizás pero profundo como todos los que profesara persona de las cualidades de mamá Rigby de que las naturalezas débiles y entorpecidas incapaces de sentir mejor inspiración deben aguijonearse por medio del terror. En caso de que fracasara lo que ella intentaba tenía el inhumano propósito de desparpajar al miserable simulacro en sus primitivos elementos. ¿Tienes el aspecto de un hombre? dijo la bruja severamente. ¿Tienes también por acaso algún eco o remedio de voz? Te ordeno hablar. El espantajo abrió la boca hizo algunos esfuerzos y emitió al fin un murmullo tan entremezclado con el humoso aliento que apenas podía decirse si era voz en realidad o solamente una bocanada del humo del tabaco. Algunos narradores opinan que los conjuros de mamá Rigby y la fuerza de su voluntad habían evocado un espíritu familiar dentro de la figura y que esta era la voz que respondía. —¡Madre! murmuró la pobre voz ahogada no seáis tal cruel conmigo yo bien desearía hablar pero ¿qué puedo decir careciendo de sesos? —Que no puedes hablar querido mío que no puedes hablar tú exclamó mamá Rigby suavizando con una sonrisa la dureza de su continente ¿y qué podrías decir? ¿preguntas? vaya en verdad perteneces a la confraternidad de los cráneos vacíos y preguntas lo que habrías que decir dirás mil cosas y repitiéndolas mil y mil veces más no habrás dicho nada todavía no tengas miedo te digo cuando entres en el mundo donde me propongo lanzarte no te faltará lo necesario para poder hablar habla vamos hablarás tanto como un murmurador arroyo de molino si tú quieres tienes suficiente talento para eso estoy segura a vuestras órdenes madre respondió la figura eso ha estado muy bien dicho tesoro mío respondió mamá Rigby entonces habla como se te ocurra y no te preocupes encontrarás un centenar de frases hechas y 500 personas que las aprovechan y ahora querido mío me he tomado tanto trabajo por ti y eres tan hermoso que a fe mía te amo más que a cualquier otro muñeco de brujería en todo el mundo y los he hecho de todas clases de yeso de cera de paja de palos de niebla nocturna rocío de la mañana espuma del mar y humo de las chimeneas pero tú eres el mejor de todos así atienda lo que voy a decirte soy bondadosa madre dijo la figura con todo el corazón con todo el corazón exclamó la bruja dejando caer las manos sobre los costados y riendo estrepitosamente tienes una linda manera de expresarte con todo el corazón y pusiste la mano sobre el lado izquierdo de tu chaleco como si realmente tuvieras corazón de excelente humor por su fantástica invención mamá Rigby dijo al espantajo que debía ir a representar su papel en el gran mundo donde ni un hombre entre ciento aseguraba ella estaba dotado de esencia más refinada que su propia creación y para que pudiera mantener muy alta la cabeza entre los mejores dotóle al punto de incalculables riquezas consistían parte en una mina de oro en el dorado y parte en diez mil acciones en una bancarrota fraudulenta medio millón de acres de viñedos en el polo norte un castillo en el aire y un castillo en España agregado a la renta que todo aquello pudiera producir hizole donación a sí mismo del cargamento de sal de cádiz que llevaba a cierto buque al cual hizo naufragar la hechicera diez años atrás en mitad del océano por medio de sus artes nigrománticas si la sal no se hubiera disuelto y pudiera introducirse en el mercado permitiría levantar una bonita suma entre los pescadores para que no careciera de dinero en efectivo le dio un cuarto de penique de cobre sellado en Birmingham que era todo lo que poseía y además muchísima calderilla que al aplicarse sobre la frente la volvía más y más refractaria a colorearse con esta clase de moneda solamente dijo mamá Rigby puedes hacer carrera en el mundo bésame tesoro mío he hecho por ti lo más que me ha sido posible además con el objeto de que tuviera el aventurero todas las ventajas necesarias para un bello ingreso en la vida la excelente anciana le dio una contraseña que le haría reconocer por cierto magistrado miembro del consejo mercader y funcionario eclesiástico cuatro dignidades que constituían un solo hombre que se encontraba a la cabeza de la sociedad en la metrópoli vecina la contraseña era ni más ni menos que una sola palabra que mamá Rigby murmuró al oído del espantajo y que éste debía murmurar a su vez al oído del mercader gotoso y todo como es este viejo camarada hará por ti cualquier correría tan pronto como hayas pronunciado esta palabra en sus oídos dijo la vieja bruja mamá Rigby conoce muy bien al digno juez Gawking y el digno juez conoce bien a mamá Rigby a estas palabras la bruja acercó su arrugada faz a la del muñeco riendo inconteniblemente y estremeciéndose con deleite de pies a cabeza a la idea de lo que iba a comunicarle el digno magistrado Gawking murmuró tiene por hija una donosa doncella y escucha bien mi favorito tú tienes bello continente y bastante ingenio natural sí bastante viveza de entendimiento lo comprenderás mejor cuando hayas podido apreciar el ingenio de los demás ahora bien con ese exterior e interior tuyos eres el hombre llamado a conquistar el corazón de una joven no lo dudes jamás te garantizo que así será pon solamente de tu parte bastante aplomo en el asunto suspira sonríe agita tu sombrero adelanta el pie como un maestro de baile coloca la mano derecha sobre el lado izquierdo de tu chaleco y la linda Polly Guggin será tuya todo este tiempo la nueva criatura había estado inhalando y exhalando la vaporosa fragancia de su pipa y parecía ahora continuar en esta ocupación por propio placer y no como condición indispensable para su existencia era maravilloso observar cuán extraordinariamente se asemejaba ahora a un ser humano sus ojos que a este tiempo parecía ya tenerlos estaban fijos en mamá Rigby y movía o inclinaba siempre la cabeza en el momento oportuno tampoco dejaban de acudir a sus labios las palabras propias para la ocasión realmente en verdad dígame se lo ruego ¿es posible? palabra de honor de ninguna manera y muchas otras exclamaciones de rigor que implican atención interrogación asentimiento o disentimiento de parte del oyente aun después de haberse encontrado por allí y haber visto fabricar desde el principio al espantajo era difícil resistirse a la convicción de que el sujeto comprendía perfectamente el alcance de los astutos consejos que la vieja bruja depositaba en su remedo de oído mientras aplicaba con mayor entusiasmo sus labios a la pipa su expresión se volvía más sagaz sus gestos y ademanes adquirían mayor vida y su voz resonaba de manera más inteligible sus vestidos lucían también más y más con ilusoria magnificencia la misma pipa en que ardía el conjuro de toda esta obra maestra dejó de aparecer como un pesado artefacto de tierra ennegrecida para convertirse en un artístico objeto de espuma de mar con cabeza pintada y boquilla de ámbar podría temerse sin embargo que dependiendo del vapor de la pipa la vida de esta ilusión hubiera de terminar simultáneamente con la reducción del tabaco a cenizas pero la bruja habría previsto esta dificultad sostén la pipa hermoso mío dijo mientras la lleno de nuevo para ti era penoso ver como el elegante caballero comenzaba a retroceder hasta espantajo mientras mamá risby sacudía las cenizas de la pipa y procedía a llenarla otra vez con el tabaco de su caja de con exclamó con su voz fuerte e imperiosa más fuego para esta pipa apenas lo había dicho cuando la partícula de rojo intenso brillaba dentro de la cabeza de la pipa y el espantajo sin aguardar las órdenes de la bruja aplicando el tubo a sus labios comenzaba a arrancar cortas y convulsivas bocanadas que pronto sin embargo se convirtieron en más iguales y regulares ahora chiquillo de mi corazón dijo mamá risby suceda lo que quiera debes adherirte a tu pipa tu vida reside allí y esto lo sabes bien aun cuando no sepas mucho más fuera de esto no te desprendas de tu pipa te digo fuma aspira lanza nubes de humo y si alguien te pregunta di a la gente que es por salud que tu médico te lo ha recomendado así y cuando tu pipa esté concluyéndose ve delicia mía a cualquier rincón y penetrándote primero bien de humo exclama con imperio di con una nueva pipa de tabaco di con fuego para mi pipa y fúmala tan pronto como sea posible de lo contrario en lugar de un galano caballero con casaca bordada de oro te convertirás en un haz de palos y vestidos destrozados un saco de paja y una arrugada calabaza ahora parte tesoro mío y la dicha sea contigo nada temáis madre dijo la figura con voz sonora lanzando una vigorosa bocanada yo arribaré si esto es dado a un caballero y a un hombre honrado oh tú me harás morir exclamó la vieja bruja en una carcajada convulsiva eso estuvo muy bien dicho si es dado a un caballero y a un hombre honrado representas tu papel a la perfección continúa siendo un elegante caballero y yo apostaré en tu cabeza como hombre de meollo y de sustancia provisto de tal lento y de lo que llaman corazón y de todo aquello que debe poseer un hombre contra cualquier otro animal de dos pies por ti me creo yo ahora hechicera más hábil que antes no te he formado acaso y desafío a hacer cosa parecida a la mejor bruja de la nueva Inglaterra mira llévate mi vara la vara que era un simple palo de roble tomó irremediablemente la apariencia de un bastón con puño de oro esta cabeza de oro tiene tanto talento como la tuya dijo mamá Rigby y te guiará directamente a la casa del digno magistrado Gukin vea ya mi lindo querido precioso tesoro mío y cuando pregunten tu nombre di que te llamas Feathertop cabeza emplumada llevas plumas en el sombrero y arrojé todo un manojo en el hueco vacío de tu cabeza tu peluca es también del estilo llamado Feathertop así Feathertop será tu nombre saliendo de la cabaña Feathertop marchó virilmente hacia la ciudad mamá Rigby permaneció en el dintel profundamente complacida de ver los rayos de sol reflejándose en su obra como si toda aquella magnificencia fuera real y observando cuán empeñosa y amorosamente fumaba su pipa Feathertop y con qué elegancia marchaba a pesar de cierta ligera rigidez en las piernas le miró alejarse hasta que se perdió de vista y envió su bendición a su favorito cuando una revuelta del camino le ocultó completamente a sus ojos cerca del mediodía cuando la calle principal de la vecina ciudad se encontraba en el colmo del bullicio y animación seguía la acera un extranjero de aspecto muy distinguido su porte y sus vestidos estaban llenos de nobleza llevaba casaca color ciruela ricamente bordada chaleco de su untuoso terciopelo magníficamente adornado de hojas doradas un espléndido par de calzas encarnadas y las más bellas y brillantes medias de seda su cabeza estaba cubierta con una peluca tan lindamente arreglada y empolvada que habría sido un sacrilegio desordenarla con el sombrero de encaje dorado y adornado de una pluma nevada que el caballero llevaba bajo el brazo en el pecho de la casaca resplandecía una estrella manejaba este personaje su bastón de puño dorado con la gracia peculiar de los gentilhombres de aquella época y para completar su atavío llevaba en los puños volantes de encaje de delicadeza etérea delatando a las claras cuán ociosas y aristocráticas debían de ser las manos que ocultaban a medias circunstancia digna de notarse en el continente de este brillante personaje era que llevaba en la mano izquierda una pipa fantástica con cabeza deliciosamente pintada y boquilla de ámbar aplicábala a sus labios cada cinco o seis pasos e inhalaba una profunda bocanada de humo que después de retener un momento en sus pulmones arrojaba en graciosos remolinos por la boca y la nariz como es fácil imaginar en toda la calle se trataba activamente de conocer el nombre del extranjero es sin duda algún gentil hombre de elevada alcurnia decía un vecino de la ciudad ¿veis la estrella que lleva sobre el pecho? no vaya que es poco brillante para verse decía otro sí debe ser forzosamente un gentil hombre como decís más ¿qué ruta imagináis que su señoría haya tomado para venir acá? no ha llegado barco del viejo mundo desde el mes pasado y si hubiera venido del sur por tierra ¿queréis decirme dónde están sus criados y su equipaje? no necesita equipaje para establecer su alcurnia hizo observar un tercero así se presentara en harapos brillaría su nobleza a través de los agujeros de sus codos jamás he visto semejante dignidad de aspecto tiene la antigua sangre normanda en sus venas lo juraría más bien le tomaría por un holandés o un alemán de sangre noble dijo otro de los ciudadanos los hombres de aquellas regiones tienen siempre la pipa en la boca así son también los turcos respondió su compañero pero a mi juicio este extranjero ha nacido en la corte francesa y ha aprendido allí la cortesía y dignidad de maneras que en ninguna parte se despliegan como entre la nobleza de francia aquel modo de andar también un espectador vulgar lo juzgaría algo rígido lo calificaría quizá de sacudimiento o trote pero a mis ojos tiene indecible majestad y debe haberlo adquirido por la observación constante de las maneras del gran monarca el carácter y profesión del extranjero están bastante evidentes es algún embajador francés que ha venido a conferenciar con nuestros gobernadores sobre la cesión del canada verosímilmente es un español dijo otro y de allí viene su teza amarillenta o más bien es de la Habana o de algún otro puerto de los dominios españoles y viene a investigar las piraterías con las cuales se dice que contemporiza nuestro gobernador aquellos colonizadores del Perú y México tienen la piel tan amarilla como el oro que extraen de sus minas amarillo o no es un hombre muy hermoso protestó una señora tan alto tan esbelto con un semblante tan fino y distinguido una nariz tan bien delineada y una boca tan deliciosamente expresiva y Dios me bendiga qué estrella más brillante positivamente arroja llamas lo mismo que vuestros ojos hermosa dama dijo el extranjero haciendo una reverencia y agitando su pipa pues pasaba justamente en aquel instante por mi honor casi me ha deslumbrado se ha oído alguna vez cumplimiento más exquisito y original murmuró la dama en éxtasis de delectación en medio de la admiración general que excitaba al extranjero sólo se escucharon dos voces discordantes una de ellas fue la de un impertinente Khan que después de olfatear los talones del resplandeciente personaje metió la cola entre las piernas y se lanzó al corral de su amo vociferando un exegrable aullido el otro ser en desacuerdo con la opinión pública fue un chico que lanzó un chillido con toda la fuerza de sus pulmones balbuceando no sé qué inteligible tontería acerca de calabazas entre tanto Federtop seguía su camino por la calle con excepción de las pocas palabras corteses que dirigió a la dama y una que otra ligera inclinación de cabeza correspondiendo profundas reverencias de los espectadores parecía completamente absorbido en su pipa no era necesaria mayor prueba de su alcurnia e importancia que la perfecta ecuanimidad con que se manejaba mientras la admiración de la ciudad crecía hasta convertirse casi en clamor en torno suyo con una multitud congregada tras de sus huellas llegó el extranjero finalmente a la casa del digno juez Wukin atravesó la reja subió los peldaños de la escalera central y llamó a la puerta pudo notarse que en el intervalo entre su llamada y la respuesta sacudía el extranjero las cenizas de su pipa ¿qué dijo con aquella voz tan imperiosa? preguntó uno de los espectadores no sé no podría decirlo respondió su amigo pero el sol me deslumbra de manera extraña ¿qué ajado y descolorido se ha puesto repentinamente su señoría? Dios me bendiga ¿qué es lo que me pasa? lo maravilloso es que su pipa apagada hace un momento aparece otra vez encendida y con el fuego más intenso que he visto en mi vida hay algo misterioso en este extranjero ¿qué boca nada de humo más espesa? ¿deciais que estaba ajado y descolorido? mirad cuando se vuelve brilla la estrella en su pecho como una llamarada así es en verdad dijo su compañero y deslumbrará probablemente a la linda Polly Woking a quien veo asomándose a la ventana de aquella habitación tan luego que se abrió la puerta volvióse Federtop hacia la multitud inclinóse majestuosamente como un gran hombre que reconociera los homenajes en la forma más estricta y desapareció en la casa brillaba en su semblante una especie de sonrisa misteriosa una mueca mejor dicho pero entre la muchedumbre que le contemplaba nadie tuvo la penetración suficiente para descubrir su ilusoria personalidad salvo un chiquillo y un miserable can nuestra leyenda pierde aquí algo de continuidad y saltando sobre las explicaciones preliminares entre Federtop y el comerciante pasa en busca de la linda Polly Woking era esta una damisela de suaves y redondeadas formas cabello rubio ojos azules y bello rostro sonrosado ni demasiado ingenuo ni demasiado perspicaz la joven descubrió por la ventana al brillante extranjero que se encontraba a la puerta y preparándose para la entrevista se acicaló inmediatamente con una cofia de encajes un collar de cuentas su pañuelo más hermoso y su falda de damasco de la mejor calidad mientras se apresuraba a bajar de su aposento al salón mirábase en los grandes espejos ensayando lindos modales ya una sonrisa ya cierta dignidad ceremoniosa ya una sonrisa más dulce que la primera mientras besaba su mano moviendo la cabeza y manejando el abanico en tanto que dentro del espejo una insignificante doncellica repetía todos sus ademanes y gestos ridículos sin lograr que Polly se avergonzara de ellos en suma si la linda Polly no llegaba a producir ilusión tan completa como el ilustre Feathertop era culpa de su poca habilidad y no de su poca voluntad para conseguirlo de manera que al demostrar así su simplicidad no era aventurado suponer que el fantasma creado por la hechicera pudiera conquistarla apenas oyó Polly el ruido de los pasos gotosos de su padre aproximándose a la puerta del salón acompañados del rígido resonar de los zapatos de altos tacones de Feathertop sentóse recta como una flecha y comenzó inocentemente a entonar una canción Polly Polly hija mía gritó el viejo mercader ven acá chiquilla el continente del magistrado aparecía turbado e indeciso cuando abrió la puerta este gentil hombre continuó presentando al extranjero es el caballero Feathertop no perdonarme es Lord Feathertop que me trae un recuerdo de alguna antigua amiga cumplid vuestros deberes sociales con su señoría niña y honradle como su calidad merece después de estas pocas palabras de presentación el magistrado abandonó el salón mas si en este breve instante hubiera mirado Polly a su padre en vez de dedicarse por entero a la contemplación del brillante caballero habría podido comprender que algún peligro se cernía a la inmediación el viejo estaba nervioso inquieto y muy pálido tratando de esbozar una sonrisa cortés deformaba su rostro en una mueca galvánica que se convirtió en ceño feroz tan pronto como Feathertop hubo vuelto a las espaldas al mismo tiempo que amenazaba con el puño cerrado y golpeaba el suelo con su pie gotoso falta de cortesía que trajo consigo su inevitable y doloroso resultado parece en verdad que la palabra de introducción de mamá Rigby sea cual fuere actuaba más por el temor que por la voluntad sobre el rico mercader siendo además hombre de extraordinaria sagacidad y penetración advirtió que las figuras pintadas en la pipa de Feathertop estaban dotadas de movimiento mirando con mayor atención pudo convencerse de que aquellas figuras eran una partida de diablillos debidamente provistos de cuernos y cola y danzando con las manos enlazadas y gestos de regocijo diabólico en toda la circunferencia de la cabeza de la pipa para confirmar sus sospechas mientras guiaba a Master Gukin a su huésped a través de un oscuro pasadizo desde su despacho particular hasta el salón la estrella que Feathertop llevaba al pecho arrojó verdaderas llamas reflejando trémulos rayos sobre los muros en el techo y el pavimento con tales siniestros pronósticos que se manifestaban de maneras tan diversas no es sorprendente que el mercader pensara que comprometía a su hija en relaciones muy dudosas maldecía en el fondo de su alma la elegancia insinuante de los modales de Feathertop cuando este atrayente personaje se inclinaba sonreía posaba la mano sobre el corazón inhalaba una profunda bocanada de su pipa y enriquecía la atmósfera con el aliento vaporoso de un suspiro fragante y visible alegremente habría puesto en la puerta el pobre Master Gukin a su peligroso visitante pero había de por medio cierto grave terror que le constreñía este respetable anciano se había dejado arrastrar algo en mal camino en su temprana juventud lo tememos y quizás se veía ahora obligado a redimirlo por el sacrificio de su hija la puerta del salón era en parte de cristales cubiertos por una cortina de seda cuyos pliegues quedaban un poquillo al sesgo tan vivo interés acosaba al comerciante por presenciar lo que iba a acontecer entre la bella Poli y el galante Feathertop que después de abandonar el aposento no pudo impedirse de mirar por la abertura de la cortina más nada de milagroso le fue dado observar nada fuera de las bagatelas antes enunciadas que le confirmaron en la idea de que algún peligro sobrenatural amenazaba a la bonita Poli el extranjero era indudablemente hombre de mundo práctico metódico y dueño de sí mismo y de consiguiente el personaje preciso a quien un padre no debe confiar sin la debida precaución una ingenua y sencilla muchacha el digno magistrado que conocía la humanidad en cualquier esfera o condición no podía menos de advertir que todos los gestos y ademanes del distinguido Feathertop respondían en absoluto a las conveniencias del momento nada de rudeza natural había quedado en él las convenciones sociales estaban tan adaptadas y asimiladas a su naturaleza íntima que le transformaban en una obra de arte quizás si esta misma peculiaridad era lo que le prestaba a cierto aire pavoroso y fantasmagórico todo lo que es consumado y perfectamente artificial en el hombre le hace aparecer sobrenatural ante nuestros ojos algo así como si su individualidad bastara apenas para dibujar en el suelo una sombra tratándose de Feathertop esta impresión se confundía en un sentimiento extravagante fantástico y original como si su vida y esencia dependieran del humo rizado que se escapaba de su pipa pero la linda Polly Kukin no pensaba de esta manera la pareja paseaba entonces a través de la habitación Feathertop con su andar distinguido y su no menos distinguido semblante la joven con cierta gracia femenina natural realzada por un toque ligero de afectación que no la perjudicaba y que parecía aprendido del arte perfecto de su compañero mientras más se prolongaba la entrevista más encantada estaba la linda Polly hasta que pasado un cuarto de hora la joven comenzó positivamente a sentirse enamorada como pudo notarlo el viejo magistrado desde su escondite no era necesaria magia alguna para provocar este rápido resultado el corazón de la pobre niña era sin duda tan apasionado que se fundía a su propio calor reflejado en la hueca semblanza de un amante nada importaba lo que Feathertop dijera sus palabras levantaban profundo eco y repercutían en los oídos de la joven nada importaba lo que hiciera sus acciones revestían siempre caracteres heroicos ante los ojos de Polly y puede suponerse que en aquellos momentos se encendían las mejillas de la joven y brillaba en sus labios tierna sonrisa y húmeda dulzura en sus miradas mientras la estrella chispeaba en el pecho de Feathertop y los pequeños demonios corrían con regocijo alrededor de la cabeza de la pipa oh linda Polly Wooking ¿por qué se regocijan tan locamente aquellos diablillos de que una necia doncella esté a punto de dar su corazón a una sombra? ¿es acaso una desgracia tan inusitada? un triunfo tan raro de pronto se detuvo Feathertop y adoptando una actitud majestuosa pareció imponer a la joven la contemplación de su figura y desairarla a que resistiera su atractivo si esto era posible la estrella la estrella los bordados las hebillas brillaban en aquel momento con esplendor indecible los matices pictóricos de su atavío tomaron mayor riqueza de colorido desprendíase de toda su persona el lustre y cortesanía que traduce el encanto de modales refinados la doncella levantó los ojos y los fijó en su compañero con expresión tímida y maravillada luego como deseosa de juzgar por sí misma el valor que su sencilla belleza pudiera tener al lado de tal esplendor lanzó una mirada al espejo de grandes dimensiones en frente del cual se hallaban incidentalmente era una lámina de las más claras e incapaz de lisonja apenas tropezaron los ojos de poli con las imágenes allí reflejadas lanzó un agudo grito alejóse del extranjero le miró un momento con desordenado espanto y se desplomó insensible sobre el pavimento Federtop siguiendo la dirección de su mirada en el espejo contempló también no el brillante remedo que su exterior aparentaba sino la imagen del sórdido conjunto de su composición real despojada de toda hechicería miserable simulacro casi debiéramos compadecerle levantó los brazos con expresión desesperada más intensa que todas sus manifestaciones anteriores para vindicar sus pretensiones de considerarse humano pues quizá por primera vez desde que inició la vida mortal tan a menudo vacía y decepcionada se había forjado y aceptado plenamente la ilusión de su propia personalidad mamá Rigby estaba sentada al fondo de su cocina hacia el crepúsculo de este día tan lleno de acontecimientos y sacudía justamente las cenizas de una gran pipa nueva cuando escuchó un paso precipitado a lo largo de la carretera no se asemejaba no se asemejaba mucho al ruido de pasos humanos sino que parecía más bien el golpeteo de leños o el chocar de huesos descarnados ah pensó la vieja bruja qué pasos son estos qué esqueleto ha salido fuera de su tumba una figura se precipitó por la puerta de la cabaña era feathertop su pipa estaba todavía encendida la estrella flameaba aún sobre su pecho los bordados brillaban todavía en su atavío y tampoco había perdido aún en forma apreciable el aspecto que le hacía asemejarse a los mortales sin embargo por algo indescriptible en su continente como sucede en todos los casos en que el desengaño se ha apoderado por completo de nosotros la triste realidad se discernía bajo el hábil artificio qué cosas he leo mal preguntó la bruja olfateó el hipócrita juez más de lo preciso y arrojó a mi niño de su casa infame enviaré veinte demonios para atormentarle hasta que te ofrezca su hija de rodillas no madre dijo federtop desesperadamente no es eso la chica desdeñó a mi precioso preguntó mamá rigby lanzando rayos feroces de sus ojos semejantes a dos brasas de tofet cubriré su rostro de barros volveré su nariz tan roja como el fuego de tu pipa haré caer sus dientes delanteros dentro de una semana no será ya digna de ti dejadla tranquila madre respondió el pobre federtop la doncella estaba casi vencida y creo que un beso de sus dulces labios me habría hecho sentirme completamente humano pero añadió tras la breve pausa y con un grito de desprecio para sí mismo me he visto madre he visto la miserable harapienta y vacía criatura que soy no quiero vivir más arrancando la pipa de su boca la estrelló con toda su fuerza contra la chimenea y se desplomó en el mismo instante convertido en una mezcla de paja y andrajos con algunos palos sobresaliendo del montón y una arrugada calabaza en el centro los huecos de los huecos de los ojos carecían ya de luz pero la abertura toscamente rasgada que había hecho a las veces de boca parecía retorcerse aún en la desesperada mueca y tenía aspecto casi humano pobre chico exclamó mamá rigby lamentándose ante los restos de su desventurada creación pobre querido mío lindo federtop hay millares y millares de mequetrefes y charlatanes en el mundo formados de la misma mezcolanza de desechos andrajos y cosas inútiles que entraban en su composición gozan sin embargo de buena fama y jamás se aprecian a sí mismos en lo que valen porque mi pobre muñeco había de ser el único en conocerse y en sufrir y perecer por ello murmurando estas palabras había llenado la bruja una nueva pipa de tabaco y sostenía el tubo entre sus dedos vacilando entre colocarla en sus propios labios o en los de federtop pobre federtop continuó podría darle tan fácilmente ocasión de ensayar una nueva vida haciéndole salir mañana al mundo pero no es demasiado tierno demasiado exquisitamente sensible tiene demasiado corazón para manejarse con provecho en este mundo tan vacío e indiferente vaya vaya le haremos servir de espantajo después de todo es un oficio inocente y útil y vendrá bien a mi protegido si todos sus semejantes encontraran ocupación tan adecuada sería un gran bien para la humanidad y en cuanto a la pipa yo la necesito más que él diciendo así mamá rigby llevó el tubo a sus labios dícon gritó con su aguda e imperiosa voz fuego para mi pipa fin de federtop capítulo 11 de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público el entierro de roger malvin de nathaniel hawthorne la expedición proyectada en el año 1725 en defensa de las fronteras y que terminó en la renombrada batalla de lowell es uno de los pocos incidentes de la guerra india susceptibles de la luz fantástica del romance dejando a la sombra judiciaria ciertas circunstancias la imaginación encuentra mucho que admirar en el heroísmo de una pequeña banda que presentó batalla a enemigo dos veces superior en el corazón de su propio país la valentía desplegada por ambas partes estuvo de acuerdo con las ideas civilizadas sobre el valor y aún la caballería andante no se avergonzaría de registrar en sus anales las hazañas individuales de uno o dos de aquellos combatientes la batalla a que nos referimos aunque fatal para los beligerantes no tuvo consecuencias funestas para la nación porque derrocó el poderío de una tribu y condujo a la paz que subsistió durante varios años consecutivos la historia y la tradición son minuciosas en sus crónicas sobre este asunto y el capitán de una partida de exploradores en la frontera adquiría renombre militar tan positivo como el del jefe que condujera millares de hombres a la victoria a pesar de la sustitución de nombres ficticios por los verdaderos sería fácil reconocer algunos de los incidentes que se refieren en las páginas siguientes como el mismo relato escuchado de labios de los ancianos sobre la suerte de los pocos combatientes que sobrevivieron en la retirada de la batalla de Lowell brillaban alegremente los primeros rayos de sol sobre la copa de los árboles a cuya pie reposaron la noche anterior dos hombres sus miembros fatigados y heridos habían preparado su lecho de hojas secas de roble sobre el pequeño plano que se extendía al pie de una roca situada cerca del punto prominente de una de aquellas ondulaciones de terreno que prestan tan variado aspecto a la comarca la masa de granito elevando su bruñida y lisa superficie a 15 o 20 pies sobre sus cabezas semejaba a una gigantesca piedra tumularia en que las venas naturales parecían formar una inscripción en caracteres olvidados en una extensión de varios acres en torno a esta roca los robles y otros árboles de madera dura habían reemplazado a los pinos producto ordinario del terreno y un joven y vigoroso renuevo de roble se erguía inmediatamente detrás de los viajeros las graves heridas del hombre más anciano le habían privado del sueño evidentemente pues apenas se posó el primer rayo de sol en la copa del árbol más elevado enderezóse penosamente de su posición yacente y se sentó las líneas profundas de su rostro y algunas hebras grises en sus cabellos acusaban que habían pasado de la edad mediana pero su musculoso cuerpo habría sido capaz de resistir la fatiga como en la fuerza de la juventud a no ser por el efecto de sus heridas la languidez y el agotamiento se revelaban en sus macilentas facciones y la mirada desolada que arrojó a las profundidades de la selva manifestaba la íntima convicción de que su peregrinaje había terminado volvió enseguida los ojos al compañero que estaba acostado al lado suyo era un joven que apenas habría alcanzado la edad viril y yacía con la cabeza sobre el brazo entregado a un sueño intranquilo que un estremecimiento causado por el dolor de sus heridas parecía a cada instante a punto de romper su mano derecha hacía un fusil y a juzgar por el juego violento de sus facciones su sueño le mostraba de nuevo la visión del conflicto del cual era uno de los escasos sobrevivientes un grito agudo y fuerte sin duda en su soñadora fantasía llegó a sus labios en mago murmullo y estremeciéndose a este ligero eco de su propia voz despertó repentinamente su primera preocupación al recobrar sus sentidos fue preguntar ansiosamente por el estado de su compañero herido este sacudió la cabeza rubén hijo mío dijo esta roca tras de la cual nos encontramos servirá de piedra tumularia a un viejo cazador hay todavía largas millas de tétrica soledad ante nosotros y sería lo mismo para mí aun cuando el humo de la propia chimenea de mi casa estuviera al extremo de esta ondulación de terreno las balas indias son más mortíferas de lo que yo pensaba estáis débil por efecto de vuestra caminata de tres días replicó el joven y un poco de descanso os devolverá las fuerzas quedad aquí mientras busco en el bosque las hierbas y raíces que deben sustentarnos y después de haber comido apoyándoos en mí emprenderemos la vuelta al hogar no dudo de que con mi ayuda podréis llegar hasta una de las guarniciones de la frontera no tengo dos días de vida rubén dijo el otro serenamente y mi cuerpo inútil no debe ser más tiempo una carga para ti que con dificultad puedes sostenerte a ti mismo tus heridas son profundas y tus fuerzas decaen rápidamente sin embargo puedes salvarte aún si te apresuras a avanzar solo para mí no hay esperanza y aguardaré aquí la muerte si es así permaneceré a vuestro lado y velaré por vos dijo rubén con resolución no hijo mío no insistió su compañero deja que se imponga la voluntad de un moribundo dame tu mano que yo la estreche y parte piensas que mis últimos momentos serían más tranquilos con la idea de que te condenaba a morir de muerte más lenta te he amado como un padre rubén y en momentos como este debo tener la autoridad de un padre te ordeno marchar para que yo pueda morir en paz y porque habéis sido un padre para mí he de dejaros perecer y quedar insepulto en esta soledad exclamó el joven no si vuestro fin se aproxima en verdad velaré a vuestro lado y recibiré vuestra eterna despedida cavaré una tumba aquí bajo la roca en la cual descansaremos juntos si la debilidad me hace desfallecer o si el cielo me da fuerzas buscaré el camino de mi hogar en las ciudades y en cualquier parte donde viven los hombres replicó el otro se acostumbra a enterrar los muertos ocultan los así de la vista de los vivos pero aquí donde ningún ser humano pasará quizá en cien años por qué no habría de descansar bajo el cielo cubierto únicamente por las hojas de roble cuando las hagan caer las ráfagas del otoño y si de un monumento se tratara aquí tenemos esta roca gris donde mi mano moribunda esculpirá el nombre de Roger Malvin para que los viajeros futuros sepan que reposa aquí un cazador y un guerrero no te retardes por consiguiente sino apresúrate al contrario ya que no por ti mismo por ella que quedaría desolada Malvin pronunció con voz trémula las últimas palabras que produjeron visiblemente hondo efecto en su compañero hiciéronle recordar que existen deberes menos cuestionables que el de compartir la suerte de un hombre a quien la muerte de su camarada no iba a beneficiar no podría afirmarse si algún sentimiento egoísta se abrió paso en el corazón de Rubén a quien su conciencia hizo aún resistir obstinadamente las súplicas de su compañero ¿cuán terrible sería guardar la muerte en esta soledad? exclamó el joven un hombre valiente no tiembla en el campo de batalla y aún la mujer puede morir valerosamente cuando los amigos rodean su lecho pero aquí tampoco temblaré aquí Rubén Bourne interrumpió Malvin soy hombre de corazón y aunque no lo fuera hay una fuerza superior a la que pueden prestar todos los amigos del mundo eres joven y amas la vida tus últimos momentos necesitan comodidades que mi naturaleza no reclama y cuando me hayas depositado en tierra y te encuentres solo y la noche caiga sobre la selva sentirás toda la amargura de la muerte a que ahora podías haber escapado mas no daré razones egoístas a tu generoso corazón abandóname por mi propia conveniencia para que después de haber murmurado una plegaria por tu salvación tenga tiempo de arreglar mis cuentas sin sentirme perturbado por pesares terrenales ¿y vuestra hija? ¿cómo me atreveré a afrontar sus miradas? exclamó Rubén me interrogará sobre la suerte de su padre cuya vida juré defender con la mía propia ¿he de decirla que marchasteis tres días conmigo desde el campo de batalla y que os abandoné luego dejandoos perecer solo en el desierto? ¿no es preferible que me acueste en la tierra y perezca al lado vuestro antes que regresar salvo y verme obligado a decir esto a Dorcas? ¿dirás a mi hija? repuso Roger Malvin que, a pesar de encontrarte dolorosamente herido, débil y fatigado sostuviste por muchas millas mis pasos vacilantes y te separaste de mí solo a mis ruegos porque no quise yo que tu muerte pesara sobre mi alma le dirás que fuiste fiel en medio del sufrimiento y los peligros y que si tu sangre hubiera podido salvarme la habrías derramado hasta la última gota y dile también que serás para ella algo más que querido de un padre y que os bendigo a ambos y que mis ojos moribundos pueden vislumbrar una vía larga y placentera que recorreréis juntos mientras hablaba había se erguido Malvin y la energía de sus últimas palabras pareció llenar la selva solitaria con una visión de felicidad mas al caer exhausto de nuevo sobre su lecho de hojas de enroble se apagó la luz que por un momento había brillado en los ojos de Rubén sintióse loco y culpable de pensar en la dicha en momentos semejantes su compañero espiaba su movible fisionomía tratando de rastrarle con arte generoso a procurar su propio interés quizá me equivoco respecto al tiempo que me rasta de vida prosiguió es posible que con pronta asistencia llegara a recobrarme de mis heridas los primeros fugitivos deben haber llevado ya a la frontera las nuevas de nuestro desastroso encuentro y probablemente recorren el campo partidas para recoger a los que se hallan en condiciones semejantes a las nuestras si tropezaras con una de estas partidas y la guiaras a este sitio ¿quién puede asegurar que no me vería otra vez sentado al fuego de mi hogar? una dolorosa sonrisa vagó por las facciones del moribundo al insinuar esta infundada esperanza que, sin embargo, produjo efecto en Rubén ningún motivo puramente egoísta ni siquiera la situación desolada de Dorcas le habría inducido jamás a abandonar a su compañero en momentos semejantes pero sus deseos acogieron la idea de que era posible salvar la vida de Malvin y su entusiasta naturaleza llegó casi a posesionarse de la remota posibilidad de encontrar ayuda humana en aquella soledad seguramente que hay razones y razones poderosas para esperar que nuestros amigos no se encuentran muy distantes dijo a media voz un cobarde huyó en salvo al comienzo de la pedea y es probable que haya ido bien deprisa todos los fieles de la frontera han empuñado sin duda el fusil a tales nuevas y a pesar de que ninguna partida se aventuraría tan adentro de los bosques puedo encontrarla quizá después de un día de marcha aconsejadme escrupulosamente añadió volviéndose a Malvin desconfiado de su propio criterio si estuvierais en mi lugar ¿me abandonaríais mientras tuviera vida? hace 20 años replicó Roger Malvin suspirando sin embargo al reconocer íntimamente la disimilitud de ambos casos hace 20 años que escapé con un amigo muy querido del cautiverio de los indios cerca de Montreal vagamos durante muchos días entre los bosques hasta que al fin desfallecidos por el hambre y el cansancio mi amigo se desplomó y trató de persuadirme que le abandonase porque sabía que al permanecer pereceríamos ambos y con muy poca esperanza de encontrar socorro amontoné una almohada de hojas secas bajo su cabeza y me apresuré a partir ¿y volvisteis a tiempo para salvarlo? preguntó Rubén pendiente de las palabras de Malvin como si fueran el profético anuncio de su propio éxito sí respondió el otro llegué al campamento de una partida de cazadores el mismo día antes del ocaso los guía hasta el paraje donde mi amigo aguardaba la muerte y ahora es un hombre sano y vigoroso que trabaja sus propias tierras muy lejos de la frontera mientras que yo estoy herido aquí pereciendo en las profundidades del desierto este ejemplo actuando poderosamente sobre la decisión de Rubén se fortalecía inconscientemente con muchos otros motivos en el alma del joven Roger Malvin comprendió que el triunfo estaba cerca ahora ve hijo mío y que el cielo te proteja dijo vuelve con nuestros amigos tan pronto como puedes encontrarlos a menos que las heridas y el cansancio te hagan desfallecer pero en este caso envía a dos o tres los que sea posible en busca mía y créeme Rubén mi corazón se sentirá más ligero a cada paso que te acerque al hogar mas podía quizá observarse cierto cambio en su voz y en su fisionomía mientras hablaba así porque era en verdad suerte horrible verse abandonado para expirar en la soledad Rubén convencido sólo a medias de que procedía con rectitud alzose y se preparó para la partida pero antes aunque contrariando los deseos de Malvin reunió un montón de las hierbas y raíces que habían sido su único alimento en los últimos dos días colocó la inútil provisión al alcance del moribundo para quien dispuso igualmente un lecho fresco de hojas secas de roble subiendo entonces al ápice de la roca que era áspera y rugosa por uno de sus lados inclinó el joven roble y ató su pañuelo a la rama más alta la precaución no era innecesaria para guiar a cualquiera que pudiese venir en busca de Malvin porque los costados de la roca salvo el ancho y bruñido frente quedaban ocultos a poca distancia por la densa vegetación de la selva el pañuelo era el vendaje de la herida del brazo de Rubén y al atarlo en el árbol juró por la sangre de que estaba manchado que regresaría ya fuera para salvar la vida de su compañero o para depositar su cuerpo en la tumba bajó después y se mantuvo con los ojos bajos escuchando las últimas palabras de Malvin la experiencia de este le sugería numerosos y detallados consejos respecto al viaje del joven a través de la intrincada selva habló de ello con serena gravedad como si enviara al joven de caza o a la guerra mientras quedaba él en seguridad y de ningún modo como si el rostro humano que contemplaba en aquellos momentos fuera el último que había de ver en su vida pero su firmeza se conmovió antes de concluir lleva mi bendición a Dorcas y dile que mi última plegaria será por ella y por ti encarécele de mi parte no conservar amargos sentimientos por tu abandono aquí palpitó dolorosamente el corazón de Rubén porque sé que si tu vida hubiera pesado en favor mío la habría sacrificado sin vacilar ella se casará contigo después de haber llorado algún tiempo a su padre y quiera al cielo concederos largos y felices días y puedan los hijos de vuestros hijos rodear vuestro lecho de muerte y vuelve Rubén añadió pues la debilidad de la muerte le vencía al fin cuando tus heridas estén curadas y tu cansancio haya pasado vuelve a esta roca solitaria a depositar mis huesos en la tumba y a murmurar una plegaria sobre mis restos los habitantes de la frontera prestaban atención casi supersticiosa a los ritos de la sepultura lo cual se originaba quizá en las costumbres de los indios que hacían la guerra tanto a los muertos como a los vivos presentándose en muchos casos en que se sacrificaba la vida por el propósito de enterrar a los que habían perecido en las fauces del desierto Rubén comprendía por consiguiente toda la importancia de la solemne promesa que hizo de volver y de llevar a cabo las exequias de Malvin era digno de notarse que éste al hablar a corazón abierto en sus palabras de despedida no trataba ya de persuadir al joven de que quizás un rápido socorro podría salvarle Rubén estaba íntimamente convencido de que era la última vez que veía vivo el rostro de Malvin su naturaleza generosa le impulsaba a quedarse a cualquier riesgo hasta que todo hubiera terminado pero el ansia de vivir y la esperanza de la felicidad se habían fortalecido en su corazón y fue incapaz de resistir es suficiente dijo Roger Malvin después de escuchar la promesa de Rubén ve y que Dios te guíe el joven oprimió su mano silenciosamente volviéndose y partió sus débiles y vacilantes pasos le habían conducido muy poco trecho sin embargo cuando la voz de Malvin le llamó de nuevo Rubén Rubén dijo débilmente y Rubén regresó y arrodillándose junto al moribundo levántame y déjame reclinado contra la roca fue su última petición mi semblante se dirigirá así hacia mi hogar y podré divisarte un instante más cuando desaparezcas bajo los árboles habiendo satisfecho Rubén el deseo de cambiar de postura al moribundo comenzó otra vez su solitaria peregrinación avanzaba al principio más rápidamente de lo que correspondía a sus fuerzas porque una especie de remordimiento que atormenta a veces al hombre en sus actos más justificados le incitaba a ocultarse cuanto antes a los ojos de Malvin más después de avanzar bastante lejos sobre las curgientes hojas retrocedió agazapándose empujado por una ardiente y dolorosa curiosidad y oculto por las raíces medio enterradas de un árbol caído miró ansiosamente al hombre abandonado el sol matinal estaba claro y los árboles y arbustos inhalaban el suave ambiente de mayo pero había sin embargo cierta melancolía en el aspecto de la naturaleza como si simpatizara con los dolores y sufrimientos de la muerte las manos de Roger Malvin se elevaban unidas en ferviente plegaria de la cual pudo percibir Rubén en medio de la tranquilidad de la selva algunas palabras que penetraron en su corazón torturándole con sufrimiento intolerable eran acentos interrumpidos que imploraban por la felicidad del joven y de Dorcas y al escucharlos su conciencia o algún sentimiento análogo luchó fuertemente para persuadirle a volver y reposar de nuevo junto a la roca sintió todo el horror del destino del noble y generoso ser a quien había abandonado en tal extremidad la muerte llegaría lentamente como un fantasma avanzando poco a poco hasta él a través de la selva y mostrando de árbol en árbol cada vez más cerca su faz horrenda e implacable mas el destino de Rubén le impulsaba probablemente a no retardarse un día más y ¿quién le reprocharía haberse retraído de sacrificio tan inútil? cuando lanzaba en derredor la postrera mirada la brisa hizo ondear la pequeña bandera en la copa del roble recordando a Rubén su juramento muchas circunstancias contribuyeron a retardar al viajero herido en su marcha a la frontera el segundo día las nubes densamente apretadas sobre el horizonte descartaron la posibilidad de regular su camino por la posición del sol y el joven ignoraba si los esfuerzos de su naturaleza casi exhausta le llevaban más cerca o más lejos del fin apetecido proveían escasamente a su subsistencia las vallas y otros productos naturales del bosque rebaños de ciervos pasaban es verdad muy cerca de su lado y las perdices se levantaban ante su paso pero había consumido las municiones en la batalla y no podía siquiera intentar la caza sus heridas inflamadas por el constante esfuerzo de que dependía su sola esperanza de vida disminuían sus fuerzas y muchas veces perturbaban su razón pero aun en medio de su desvarío el joven corazón de Rubén se aferraba fuertemente a la existencia hasta que incapaz absolutamente de movimiento desfalleció al fin bajo un árbol viéndose obligado a esperar allí la muerte en tal situación fue descubierto por una partida despachada en socorro de los sobrevivientes a las primeras nuevas de la batalla llevaronle a la colonia más cercana que resultó por azar su propia residencia Dorcas con la sencillez de los tiempos primitivos velaba al lado del lecho de su amante herido prodigándole aquellos cuidados que son privilegio exclusivo del corazón y las manos de la mujer durante varios días los recuerdos de Rubén vagaron pesadamente entre los peligros y obstáculos que había tenido que vencer y el joven fue incapaz de dar respuesta definida a las preguntas con que muchas personas se apresuraban a fatigarle no habían circulado aún detalles auténticos del combate ni era dado tampoco a las madres esposas e hijos saber si los seres amados de su corazón estaban cautivos o yacían entre las cadenas inquebrantables de la muerte Dorcas guardaba en silencio sus temores hasta que una tarde despertando Rubén de un sueño intranquilo pareció reconocerla más claramente que las veces anteriores observó que el joven había reconquistado por completo sus sentidos y no pudo dominar más largo tiempo su ansiedad filial y mi padre Rubén comenzó mas el cambio de la fisionomía de su amante la obligó a detenerse el joven se estremeció como a impulsos de agudo dolor y la sangre subió violentamente a sus descoloridas y flacas mejillas su primer impulso fue ocultar el rostro pero con desesperado esfuerzo se enderezó y habló con vehemencia defendiéndose contra una imaginaria acusación tu padre quedó mal herido en la batalla a Dorcas y me prohibió embarazarme con el peso de su compañía permitiéndome solamente acompañarlo hasta la orilla del lago para que pudiera saciar su sed y morir en paz pero yo no quería abandonar al anciano en tal situación y aunque herido yo mismo le sostuve prestándole la mitad de mis fuerzas y le llevé conmigo durante tres días vagamos juntos y tu padre resistió mucho más de lo que yo esperaba pero al despertar del cuarto día le encontré desfallecido y exhausto no podía proseguir la vida se le escapaba y murió exclamó Dorcas débilmente rubén sintió cuán imposible era confesar que su egoísta amor a la vida le había obligado a partir antes que la suerte del padre de la joven se hubiera decidido no habló solamente inclinó la cabeza y se desplomó desfallecido y avergonzado ocultando el rostro entre las almohadas Dorcas sollozó al ver confirmado sus temores pero como se había anticipado este golpe largo tiempo pudo rehacerse mejor contra su violencia abriste una fosa para mi padre en el desierto fue la pregunta que expresó inmediatamente su piedad filial mis brazos estaban débiles pero hice lo que pude replicó el joven en voz baja elébase a una magnífica piedra tumularia sobre su cabeza y pluguiera al cielo que me sea dado reposar tan tranquilamente como él observando Dorcas el extravío de sus últimas palabras no inquirió más en aquella ocasión pero su corazón se tranquilizó a la idea de que Roger Malvin no había carecido de los ritos funerarios que era posible procurar la historia del valor y la fidelidad de Rubén no perdió nada de su fuerza cuando Dorcas la refirió a sus amigos y el pobre joven al dejar con vacilante paso su cuarto de enfermo para respirar la brisa soleada hubo de sufrir la miserable y humillante tortura del inmerecido elogio general todos reconocían que era digno de solicitar la mano de la hermosa doncella a cuyo padre habría sido fiel hasta la muerte y como mi cuento no es de amor baste decir que pasados algunos meses Rubén llegó a ser el esposo de Dorcas Malvin durante la ceremonia nupcial el rostro de la desposada brillaba con reflejos sonrosados pero el semblante del esposo estaba pálido atormentaba ahora el corazón de Roger Bourne un sentimiento incomunicable algo que debía ocultar cuidadosamente a la persona que más amaba y en quien más confiaba en el mundo deploraba amarga y profundamente la cobardía moral que había retenido sus palabras cuando estuvo a punto de confesar la verdad a Dorcas pero el orgullo el temor de perder su cariño la obsesión del desprecio general impidieronle rectificar la falsedad comprendía que no era acreedor a censura alguna por haberse separado de Roger Malvin su presencia el sacrificio gratuito de su vida habría agregado solamente una nueva angustia a los últimos momentos del moribundo pero al disimular este hecho justificable le había prestado la apariencia misteriosa de una falta de manera que Rubén a quien su razón decía haber procedido honradamente experimentaba sin embargo en alto grado los terrores mentales que constituyen la expiación de todo aquel que ha perpetrado un crimen oculto por efecto de cierta asociación de ideas llegaba hasta considerarse a veces casi un asesino durante muchos años también le asaltaba de repente una idea que no podía arrojar por completo de su mente aun cuando comprendía toda su insensatez y extravagancia tenía la obsesión torturadora de que su suegro permanecía aún sentado al pie de la roca sobre las marchitas hojas vivo y aguardando el socorro que había implorado estas alucinaciones mentales aparecían y desaparecían sin que a pesar de todo jamás las hubiera tomado Rubén por realidades pero cuando su ánimo estaba tranquilo y despejado sentíase consciente de haber faltado a una promesa solemne y de que un cuerpo insepulto clamaba por él desde el desierto más a consecuencia de su prevaricación veíase en la imposibilidad de obedecer a la llamada era demasiado tarde para invocar la asistencia de los amigos de Roger Malvin para llevar a cabo el entierro diferido por tanto tiempo y el supersticioso temor a que eran dados más que nadie los colonos extranjeros retraía a Rubén de aventurarse solo en esta empresa no sabía siquiera hacia qué lado de la inmensa selva debía buscar la bruñida roca con sus fantásticos caracteres a cuya base yacía el insepulto cadáver sus recuerdos de todo el viaje eran muy indistintos y la última parte no había dejado impresión alguna en su memoria sentía sin embargo un impulso constante una voz perceptible solo a sus oídos que le ordenaba volver y redimir su promesa y tenía la convicción extraordinaria de que al tratar de efectuarlo llegaría directamente hasta los restos de Malvin más año tras año seguía desobedeciendo esta intimación desoída aunque sentida este último y secreto pensamiento llegó a convertirse en una cadena que liaba su espíritu y roía su corazón como una serpiente transformándole poco a poco en un hombre irritable melancólico y abatido en el transcurso de algunos años de matrimonio se presentaron notables cambios en la prosperidad de Rubén y Dorcas toda la riqueza del primero había consistido en su corazón sano y sus brazos robustos mientras Dorcas única heredera de su padre hizo dueño a su esposo de una granja cultivada de antiguo más extensa y mejor provista que la mayor parte de los establecimientos de la frontera Rubén Bourne era sin embargo un propietario descuidado en tanto que las tierras de los otros fructificaban anualmente cada vez más las suyas se arruinaban en igual proporción el desaliento por la agricultura había disminuido con la terminación de la guerra india durante la cual vieronse los hombres obligados a manejar con una mano el arado y el mosquete con la otra juzgándose afortunados si los salvajes no destruían el producto de su arriesgada labor ya en las cementeras o en los graneros pero Rubén no aprovechó de las nuevas condiciones del país ni tuvieron éxito sus escasos intervalos de aplicación industriosa a sus negocios la irritabilidad por la cual habría llegado a distinguirse era otra de las causas de su decreciente prosperidad ocasionándole continuos disgustos en sus inevitables relaciones con los colonos vecinos el resultado de todo esto fueron juicios innumerables porque el pueblo de la nueva Inglaterra en los primeros tiempos y en medio de las salvajes condiciones del país adoptaba siempre que le era posible el método legal para zanjar sus diferencias en una palabra la gente no simpatizaba con Rubén Born y completamente arruinado algunos años después de su matrimonio restábale un solo recurso para luchar contra la mala suerte que venía persiguiéndole abrirse paso entre los rincones más escondidos de la selva y procurarse la subsistencia en algún paraje virgen del desierto Rubén y Dorcas tenían un hijo de su matrimonio llegado ya a la edad de quince años hermoso adolescente que prometía gloriosa habilidad estaba especialmente dotado para las salvajes proezas de la vida de la frontera en las cuales empezaba ya a sobresalir tenía el pie ligero la puntería exacta rápida comprensión y corazón animoso y jovial de manera que todos los que preveían la repetición de la guerra india hablaban de Cyrus Born como de un jefe futuro para la colonia Rubén amaba al mancebo con profundo y reconcentrado ardor como si todo lo que había de bueno y feliz en su naturaleza se hubiera transmitido a su hijo con la fuerza de su afección a un Dorcas amante y amada le era mucho menos cara que el joven porque los secretos pensamientos y emociones solitarias de Rubén habían le vuelto egoísta poco a poco y sólo era capaz de amar profundamente aquello que representaba o que él imaginaba un reflejo o renovamiento de su propia naturaleza se reconocía en Cyrus como había sido en sus lejanos días y parecía a veces compartir el espíritu del mancebo y revivir a una vida nueva y feliz Rubén partió acompañado de su hijo a la expedición emprendida por el objeto de elegir el trozo de terreno que deberían cultivar y derribar y quemar los árboles labor necesariamente preliminar al transporte de sus enseres domésticos transcurrieron así dos meses del otoño pasados los cuales Rubén y el joven cazador regresaron a pasar el último invierno en las colonias a principios del mes de mayo la pequeña familia cortando los vínculos de afecto que la encadenaban a los objetos inanimados se despidió de los pocos que aún se apellidaban sus amigos a despecho de la ruina de su fortuna la tristeza de la partida mitigábase en diversas formas en cada uno de los peregrinos Rubén hombre caprichoso y misántropo a causa de su desdicha partió con su severa fisionomía habitual y con los ojos bajos sintiendo poca pesadumbre y desdeñando reconocerla Dorcas sollozando fuertemente por el desgarramiento de los lazos con que su naturaleza sencilla y afectuosa se había unido al lugar sentíase de otro lado confortada a la idea de que los seres queridos de su corazón marchaban con ella y que estarían reunidos dondequiera que se dirigiesen y el mancebo a la vez que enjugaba una lágrima en sus ojos pensaba en el placer de las aventuras que le brindaba a la selva jamás hollada oh ¿quién no ha deseado en el entusiasmo de un ensueño a ojos abiertos vagar en la inmensidad de un desierto estival sintiendo en el brazo el peso ligero de una criatura dulce y bella? los jóvenes no encontrarían más barrera a su paso libre y triunfante que el bullente océano o las montañas coronadas de nieve el hombre tranquilo elegiría su hogar allá donde la naturaleza ha provisto doble riqueza en el valle de algún transparente arroyuelo y cuando la edad provecta le alcanzara allí tras largos años de esta pura existencia encontraríale convertido en el padre de una raza en el patriarca de un pueblo en el fundador de lo que estaba llamado a ser una nación y cuando la muerte llegara hasta él como el dulce sueño que invocamos tras un día de felicidad sus numerosos descendientes llorarían sobre sus venerados restos envuelto por la tradición en misteriosos atributos sería semejante a un dios para las generaciones venideras y su posteridad más remota le miraría en un pedestal dominando el valle milenario en el esplendor de su gloria la intrincada y sombría selva a través de la cual vagaban los personajes de mi cuento era completamente diferente de la tierra fantástica del soñador posesionábase de su existencia la naturaleza a pesar de todo y las aflictivas preocupaciones traídas del mundo exterior eran lo único que se oponía ahora a su felicidad una robusta y peluda caballería que conducía todas sus riquezas no protestaba por el pequeño peso de Dorcas que se le agregaba a veces ya que generalmente el vigor de su raza la sostenía al lado de su marido durante la última parte de la jornada diaria Rubén y su hijo con el mosquete al hombro y el hacha colgada a la espalda conservaban su paso infatigable espiando con ojos de cazador las piezas que servían para su sustento cuando el hambre se dejaba sentir deteníanse y preparaban su alimento en el bosque en el margen de algún inmaculado arroyo que protestaba con dulce murmullo como una doncella al primer beso de amor cuando se arrodillaban para beber rozándolo con sus labios sedientos dormían en una choza fabricada de ramas y despertaban al brotar la aurora frescos para emprender las tareas del nuevo día Dorcas y el mancebo viajaban alegremente y aún el espíritu de Rubén brillaba a intervalos con muestras exteriores de placer pero interiormente le agobiaba un pesar frío tan frío que lo comparaba a las masas de nieve acumuladas en las profundidades de los valles y en las hondonadas de los riachuelos mientras arriba se ostentaban las hojas de verde brillante Cyrus Born tenía suficiente conocimiento de la selva para advertir que su padre no seguía el mismo rumbo que tomaron en su expedición del pasado otoño dirigíanse ahora más bien hacia el norte abandonando la dirección de las colonias y penetrando en una región de que bestias y hombres salvajes eran los únicos posesores el joven hizo alusión algunas veces a esta materia y Rubén le escuchaba atentamente llegando a cambiar una o dos veces la dirección de su marcha siguiendo los consejos de su hijo mas apenas lo había hecho parecía encontrarse intranquilo lanzaba hacia adelante miradas rápidas y escudriñadoras buscando aparentemente enemigos ocultos detrás de los troncos de los árboles y no encontrando nada peligroso por aquel lado tomábalas atrás como si temiera ser perseguido observando Cyrus que su padre volvía gradualmente a su primera dirección no trató ya de intervenir no permitiéndole su naturaleza aventurera lamentar la mayor extensión y misterio de su ruta aunque sentía involuntariamente oprimírsele el corazón en la tarde del quinto día hicieron alto y armaron su sencillo campamento una hora antes del ocaso el aspecto del país en las últimas millas aparecía diverso a causa de las ondulaciones del terreno que semejaban las olas enormes de algún mar petrificado en una de cuyas depresiones paraje romántico y agreste levantó la familia a su tienda y encendió su hogar había algo que estremecía y emocionaba a la par en el espectáculo de aquellos tres seres unidos por unos fuertes lazos del amor y aislados y aislados de toda otra criatura humana los oscuros y tétricos pinos se inclinaban sobre ellos y cuando el viento barría sus altas ramas un rumor misericordioso escuchábase en el bosque o quizás se lamentaban aquellos viejos árboles temiendo que los hombres intentaran al fin destrozar sus raíces con el hacha rubén y su hijo se propusieron marchar en busca de caza de la cual no tenían provisión aquel día mientras dorcas preparaba la cena el mancebo después de prometer que no se alejaría mucho del campamento partió con paso tan ligero y elástico como el ciervo que se proponía derribar mientras su padre sintiendo pasajera felicidad al mirarle pensaba enderezar sus pasos en dirección opuesta dorcas entre tanto sentose cerca del fuego de secas ramas sobre un tronco de árbol caído hacía largos años enmohecido ahora y cubierto de musgo su ocupación alternada con una mirada incidental al puchero que comenzaba a hervir sobre el fuego era la lectura del almanaque de Massachusetts del año en curso que con excepción de una vieja biblia en gótico constituía toda la riqueza literaria de la familia nadie presta mayor atención a la división arbitraria del tiempo que aquellos que se encuentran excluidos de toda sociedad y así dorcas hizo notar como dato de importancia que era el 12 de mayo su marido se estremeció el 12 de mayo debería recordarlo bien murmuró mientras un torrente de pensamientos ocasionaba cierta confusión momentánea en su mente donde estoy donde me encuentro vagando en donde le he dejado dorcas demasiado acostumbrada a las maneras inciertas de su marido para notar especialmente esta nueva peculiaridad dejó el almanaque a un lado y se dirigió a él con aquel tono melancólico que los corazones tiernos dedican a los pesares largo tiempo enfriados y desvanecidos por estos días en este mismo mes hace 18 años mi pobre padre abandonó este mundo por otro mejor tuvo un brazo cariñoso para sostener su cabeza y una tierna voz para alentarle en sus últimos momentos Rubén y el pensamiento de los afectuosos cuidados que le prodigaste me ha consolado muchas veces desde aquel tiempo oh la muerte sería horrible para un hombre solitario en un lugar tan abandonado como este ruega al cielo dorcas dijo Rubén con voz interrumpida ruega al cielo que ninguno de nosotros muera solitario y quede insepulto en esta triste soledad y se apresuró a alejarse dejándole cuidar del fuego bajo los tétricos pinos la rapidez de la marcha de Rubén Bourne disminuyó poco a poco conforme se hacía menos sensible el dolor que las inocentes palabras de dorcas le habían producido mil extrañas reflexiones se apoderaron sin embargo de su mente y avanzando más bien con paso de su námbulo que de cazador no podía atribuirse a precaución alguna de su parte que su tortuosa marcha no le arrastrara muy lejos del campamento sus pasos se encaminaban maquinalmente casi en círculo y no observó siquiera que se encontraban en el margen de un trozo de terreno cubierto de espesa arboleda entre la cual no había ya pinos en vez de estos veíanse aquí robles y otras clases de árboles de madera dura y en torno de sus raíces brotaba densa y apretada maleza dejando sin embargo espacios vacíos y cubiertos de gruesas capas de hojas secas cada vez que el roce de las ramas o el crujido de los troncos producía algún rumor como si la selva despertara de un sueño Rubén levantaba instintivamente el mosquete que reposaba en su brazo y lanzaba una mirada rápida y escrutadora por todos lados más convencido por su ligera observación de que ninguna pieza se aproximaba entregábase de nuevo a sus pensamientos meditaba sobre la extraña influencia que le había arrastrado tan lejos en las profundidades del desierto y fuera de su rumbo premeditado incapaz de penetrar hasta los secretos repliegues de su alma donde el motivo yacía oculto creyó que una voz sobrenatural le había hecho adelantar y que una potencia sobrenatural había impedido su regreso confiaba en que la providencia le procuraría la ocasión de expiar su pecado esperaba encontrar los huesos tan largo tiempo insepultos y que una vez depositados bajo tierra la paz arrojaría sus resplandores sobre el sepulcro de su corazón distrájole de estas ideas un rumor en el bosque a corta distancia del sitio a que había llegado observando el movimiento de algún objeto detrás de la espesa cortina de maleza hizo fuego con el instinto del cazador y la seguridad del buen tirador un suave quejido que decía de su certeza y con el cual aún los animales pueden expresar su agonía mortal pasó inadvertido para Rubén Bourne qué recuerdos se atropellaban en su mente la espesura en cuya dirección había hecho fuego crecía cerca de la cima de una ondulación del terreno apretándose en torno de la base de una roca que por la forma y pulido de uno de sus dos lados no estaba lejos de asemejarse a una gigantesca piedra tumularia como reflejada en un espejo se reproducía la imagen de esta roca en la memoria de Rubén reconocía hasta las venas que parecían formar una inscripción en olvidados caracteres todo continuaba igual excepto una densa maleza que envolvía la parte baja de la roca y habría ocultado a Roger Malvin en caso de que permaneciera todavía sentado en aquel sitio en este momento las miradas de Rubén advirtieron otro cambio que el tiempo había efectuado desde que se encontró por última vez en este mismo lugar que ahora ocupaba detrás de las raíces enterradas del árbol caído el árbol joven en cuya copa había atado el sangriento símbolo de su juramento había crecido y desarrollándose hasta convertirse en un gran roble lejos todavía de su madurez pero abundantemente provisto de umbrosas ramas pero había en este árbol una particularidad que hizo temblar a Rubén el centro y las ramas inferiores mostraban vida exuberante y el exceso de vegetación cubría el tronco casi hasta la tierra pero alguna circunstancia había esterilizado la parte superior del roble y su rama más alta aparecía marchita sin sabia y tristemente muerta Rubén recordaba cómo había flotado la pequeña bandera al tope de aquella rama cuando estaba verde y fresca dieciocho años atrás qué crimen pues la había marchitado después de la partida de ambos cazadores Dorcas continuó sus preparativos para la cena su mesa silvestre era el gran tronco de un árbol caído y cubierto de musgo en cuya parte más ancha había extendido un mantel blanco como la nieve y dispuesto toda la vajilla de brillante metal que les restaba de lo que había sido su orgullo en la colonia era algo extraño encontrar aquel rincón de lujo doméstico en el seno desolado de la naturaleza el sol lanzaba todavía sus resplandores sobre las ramas altas de los árboles que crecían en terreno elevado pero las sombras de la tarde obscurecían ya la hondonada donde habían acampado y el fuego comenzaba a enrojecerse reflejándose en los negros troncos de los pinos o revoloteando sobre la densa y obscura masa de follaje que circundaba aquel paraje Dorcas no estaba triste porque sentía que era preferible viajar en el desierto con los amados de su corazón que viviera aislada en medio de una multitud que no se interesara por ella mientras se ocupaban arreglar asientos de trozos de madera cubiertos de hojas para Rubén y su hijo flotaba su voz en la selva sombría siguiendo el ritmo de una canción aprendida en la juventud la ruda melodía producción de un bardo que no conquistó la gloria describía una noche de invierno en una cabaña de la frontera cuando la familia asegurada contra las irrupciones de los salvajes por las avalanchas de nieve se regocijaba al fuego de su hogar toda la canción poseía el indecible hechizo peculiar de la idea original pero cuatro líneas insistentemente repetidas brillaban entre el conjunto como el fuego de los corazones cuya alegría celebraban en ellas con la magia de unas cuantas palabras había destilado el poeta la verdadera esencia del amor de la familia y de la felicidad doméstica y eran un cuadro y un poema a la par mientras Dorcas cantaba los muros de su casa abandonada parecían rodearla no veía ya los tétricos pinos ni escuchaba el rumor del viento que enviaba sin embargo su fuerte hálito a través de las ramas con cada verso a morir allá lejos en hondo lamento cargado de los ecos de la canción sobrecogióse al ruido de un disparo en las cercanías del campamento y sea a causa del repentino estallido o de su soledad al lado del fuego comenzó a temblar violentamente mas enseguida rió con todo el orgullo de su corazón maternal mi bello cazador mi hijo ha derribado algún ciervo exclamó recordando que Cyrus había partido a cazar en la dirección hacia donde resonó el tiro aguardó un espacio razonable de tiempo creyendo escuchar sobre las crujientes hojas el paso ligero de su hijo que volvía a referir sus proezas pero el joven no apareció inmediatamente y entonces ella lanzó su alegre voz a encontrarle entre los árboles Cyrus Cyrus aún se retardaba la aparición y Dorcas decidió ir personalmente a su encuentro ya que el disparo había sido muy cerca al parecer quizás si su ayuda era también necesaria para traer al campamento el venado que se lisonjeaba haber derribado su hijo se adelantó de consiguiente enderezando sus pasos en la dirección del ya lejano disparo y cantando mientras avanzaba para que el mancebo pudiera advertir su llegada y correr a su encuentro tras cada tronco de árbol y cada sitio que podía servir de escondite creía descubrir el semblante de su hijo riendo con la malicia jovial que nace de la afección el sol estaba ya muy bajo en el horizonte y la luz que atravesaban los árboles era suficientemente indecisa para crear muchas ilusiones en su bien preparada fantasía varias veces creyó vagamente ver su rostro mirándola entre las hojas y una vez imaginó que la hacía señas desde la base de una escarpada roca mirando este objeto con más atención encontró que no era más que el tronco de un roble cubierto hasta el suelo de pequeñas ramas una de las cuales más saliente que las otras movíase a impulsos de la brisa rodeando la base de la roca se encontró súbitamente junto a su marido que había llegado por otra dirección inclinando el cañón de su fusil cuya culata descansaba en las hojas marchitas Rubén parecía absorto en la contemplación de cierto objeto que yacía a sus pies ¿qué es eso Rubén? ¿derribaste al ciervo y te quedaste dormido sobre él? exclamó Dorcas riendo alegremente al observar a la ligera la posición y aspecto de su marido él no se movió ni volvió los ojos hacia ella y cierto horror frío y siniestro indefinible en su origen y en su objeto comenzó a apoderarse de la sangre de Dorcas advertía ahora que el rostro de su marido tenía palidez mortal y que sus facciones estaban rígidas como si fueran incapaces de asumir otra expresión que la de la horrible desesperación que las petrificaba no dio el más ligero signo de haber notado su presencia por el amor del cielo háblame Rubén exclamó Dorcas y el eco extraño de su propia voz la aterrorizó más aún que el silencio de muerte su marido se estremeció la miró en el rostro condújolo al frente de la roca y señaló con el dedo allí yacía el mancebo dormido pero sin sueños sobre las hojas caídas de la selva descansaba la mejilla sobre el brazo sus suaves rizos caían echados hacia atrás sobre su frente sus miembros estaban ligeramente laxos algún súbito desfallecimiento había cometido al joven cazador despertaríale la voz de su madre Dorcas sabía bien que aquello era la muerte esta inmensa roca es la piedra tumularia de tu familia más cercana a Dorcas dijo su marido tus lágrimas regarán a la vez la tumba de tu padre y la de tu hijo ella no le oyó con un alarido salvaje que pareció brotar de lo más hondo de su alma dolorida se desplomó insensible junto al cuerpo de su amado hijo en el mismo instante la rama marchita en la copa del roble se deshizo en el ambiente tranquilo y cayó en ligeros y suaves fragmentos sobre la roca sobre las hojas sobre Rubén sobre su mujer y su hijo y sobre los huesos de Roger Malvin entonces se conmovió el corazón de Rubén y brotaron lágrimas de sus ojos como el agua de una roca el hombre abatido por la desgracia redimió la solemne promesa del mancebo herido su crimen quedaba expiado la maldición se apartaba de su lado y después de haber vertido sangre más querida a su corazón que la suya propia subió a los cielos por primera vez en largos años una plegaria de labios de Robert Bourne fin de el entierro de Roger Malvin de Nathaniel Hawthorne abatido de la abatido de la de la abatido de la abatida ¡Gracias!